Reino.org, yo ven mi guerrero Y la gente que nos está viendo a través de www.mapgrip.org, yo ven mi guerrero Aleluya, Mateo 6.10, vamos a continuar con la serie que comenzamos, un reino de poder Un reino de poder Aleluya El domingo pasado pues tuvimos un tiempo, verdad, bien lindo con esta palabra Y vamos a continuar con ella en Mateo 6.10 y luego en 1 Corintios 4.20 Estamos ministrando bajo la serie un reino de poder De la segunda parte, Mateo 6.10 Dice la escritura de la siguiente manera Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra En 1 Corintios 4.20 Dice la escritura Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder Padre te doy gracias por esta palabra Gracias por tu amor infinito, tu misericordia Señor Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro Gracias Padre Santo porque tú eres un Dios de poder No eres un Dios de palabras simplemente, sino un Dios de poder Y has demostrado poder desde la creación Padre Gracias por tener el poder de librarnos de la muerte De librarnos Padre Santo de la garra del enemigo Señor Y gracias por tu gracia infinita Padre Santo Que has derramado sobre nuestra vida Señor Que aun cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel Te bendecimos, te damos gracias Gracias por tu gracia Y te glorificamos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo Denle un aplauso al Señor Aleluya, déselo fuerte, déselo fuerte, 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 fuerte Luis, dalo fuerte, usted parece que no comió el capurria hoy Aleluya, tan buena Aleluya Y la semana pasada comenzamos el domingo pasado hablando Bájalo un poquito, ya se me fue un poquito muy arriba Hablando Hablando de un reino de poder Y en nuestro comienzo hablamos De que cuando usted lee la escritura Usted va a notar algo bien peculiar en la vida de Jesús Porque Jesús cuando transmitía el mensaje del reino Era bien radical con el mensaje Hoy en día nosotros tenemos la bendición De tener un poquito de conocimiento por aquí Conocimiento por allá Y podemos ver de manera poderosa Como otras personas han incursionado En este tema del reino, verdad Que no es un tema que está ajeno Porque no es un tema que nunca estuvo escondido Siempre estuvo desde el principio de la creación Y usted lo va a notar a medida que usted vaya entrando en esta serie Y lo interesante de esto es que Jesucristo tenía una forma muy peculiar de describir el reino Muy peculiar a la que hoy nosotros escuchamos en diferentes predicadores Y en diferentes maneras de exposición de otras personas Que tienen una idea, verdad O un conocimiento muy propio de ellos De cómo interpretarlo Todas ellas están bien Pero cuando usted vaya a escudriñar algo Usted vaya al autor, verdad De que habló del reino Que estableció el reino Y que pagó el precio por el reino Yo soy de los que creo que Si no está en el libro No me invente Amén Búscame base fundamental en la palabra Para yo poder entender De lo que me vas a hablar Y está en la escritura No es que no se le ha sido revelado a uno Es que a veces Hay personas que cogen un versículo Y simplemente al coger el versículo No buscan una base fundamental Para establecer el mensaje Y entonces muchas veces usamos la escritura como un escudo Amén Usted sabe que nosotros los creyentes Somos especialistas En buscar algo que nos justifique ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor Ustedes saben que es verdad Ustedes saben que es verdad Si alguien nos ofende Le hablamos Oh tú tienes que amar ¿Verdad que sí? No Tú estás obligado Y si le faltamos el respeto a alguien Estamos obligados a perdonar Cuando es del lado de acá Pues entonces ya es diferente Entonces siempre tenemos una manera De describir las cosas Y creo que la iglesia Necesita volver a los fundamentos de la escritura Lo que usted necesita Está en la escritura Nuestra solución está en la escritura La palabra se explica por sí mismo Amén Y cuando hablamos de reino Necesitamos entender ¿Verdad? Que antes de que Jesús Regresara al cielo Él a nosotros nos dejó un legado bien poderoso En la escritura Porque dentro de lo que Él pudo hablar con De hablar del reino Él estableció La acción Para explicarle a la gente Verdaderamente lo que es el reino Porque el reino Literalmente No es solamente palabra Tiene que haber acción Diga acción Si Jesucristo dio el ejemplo En acción Jesucristo fue el mejor ejemplo De accionar lo que era el reino El otro día tuvimos una conversación Con Dentro del martes Tuvimos una conversación Dentro del estudio bíblico Hablando de la serie De lo sobrenatural Y de la revelación de la palabra Y fue algo ¿Verdad? De momento como que Nos salimos del estudio Y comenzamos ¿Verdad? ¿Verdad? Como dicen las cabecitas Están haciendo Pero estuvo bueno Estuvo bien bueno Porque Comenzamos a hablar de cosas Que pasan en el mundo actual ¿Verdad? Y Dentro de lo que pudimos hablar Pues Hubo una aportación Del pastor Rodríguez Y Y De la pastora también Que dijo algo Que ¿Verdad? Si usted Le pone atención a eso Usted dice ¡Wow! Eso es verdad Jesucristo eligió a doce ¿Verdad que sí? Y Jesucristo eligió a doce Mas sin embargo En la escritura Solamente Unos cuantos Pudieron escribir En este libro En este libro Que nosotros tenemos Que llamamos Biblia La escritura ¿Verdad? Y Prácticamente La escritura Fue escrito por gente Que ni tan siquiera Fueron Elegidos Algunos de ellos En ese momento En que Jesús Estuvo Desarrollando Su ministerio Y tenemos Un Lucas Que era médico ¿Verdad? Escribiendo la escritura Y tenemos Otras personas Que aportan A la literatura A A A A A A A lo poderoso De la palabra Pero más sin embargo Usted se va a dar cuenta Que Jesús Eligió a doce ¿Dónde estaban los otros doce? El resto Que no pudieron escribir Y Jesús tuvo que levantar A Pablo Para escribir Todas estas cartas Que escribió Y usted se va a dar cuenta Que La mayoría De los que pudieron Escribir Son gente Que por la acción De ellos Usted podía ver El poder De sus palabras Porque si hay algo Que yo le tengo Credibilidad Es a una persona Que habla Y lo demuestra ¿Verdad que sí? ¿Verdad? No estoy hablando Estoy hablando solo ¿Verdad? No, no ¿Verdad esto? Mi esposa Usa mucho Un refrán En nuestra relación Matrimonial No estoy hablando De la intimidad Pero ella me dice Cuando yo le digo a ella Que la amo Ella me dice Demuéstramelo No me lo diga con palabras Show me How much you love me ¿Verdad? No es así Patricia Así te dice Robert Así no es Viviana ¿Verdad? No es así No es así Cuarón Es así Show me Show me how much you love me Show me love Man Y es impresionante Porque si usted Se va a dar cuenta El reino No consiste en palabra Jesús estableció Su palabra De manera poderosa Y la palabra Es algo que Es algo que La escritura dice Que el cielo Y la tierra Pasará Pero su palabra Permanecerá Pero son Los actos Las acciones En la escritura Los que han marcado La humanidad Si Jesús No se trae Para la cruz del calvario El evangelio No hubiese sido evangelio Fue Fue El acto Más memorable De la vida De Jesús No fue su ministerio Sino treparse a la cruz Y darle cumplimiento A la palabra Que ya estaba establecida ¿Cuánto pueden decir amén? Él accionó Jesús accionó Y Mucha gente Pueden verlo De cualquier manera Jesús tuvo un ministerio Poderosísimo Lindísimo Pero no fue hasta Que se trepó En la cruz del calvario Que la gente pudieron entender No solamente Subir a la cruz del calvario Sino levantarse De los muertos Y resucitar ¿Verdad? Que la gente Pueden decir Verdaderamente Este es el hijo de Dios Porque es una acción Es algo Que el hizo ¿Verdad? Que produce Poder Y autoridad Y Jesús Antes de regresar al cielo Nos deja a nosotros Un legado ¿Verdad? Diga poder Diga poder Y autoridad Y el Y el Delegó Esa autoridad ¿Verdad? Y ese poder A la iglesia Si usted puede Leerlo después Con tiempo En el libro De Efesios Capítulo 1 Del capítulo 10 o 12 En adelante Usted va leyendo Usted va a descubrir Que Jesús El plan Poderoso de Jesús Fue Delegarnos Ese poder Pablo lo explica De esta manera Hablando de Y esto yo lo he dicho Muchas veces En esta iglesia Hablando a la iglesia De Efesios Una de Efesios Una iglesia Poderosísima Que tenía Todas las cualidades De una iglesia Perfecta Eso es difícil Usted sabe Que cuando usted Entra a esa iglesia Cuando yo Entra a una iglesia De José Es imperfecta Pero Pablo Admira El poder De esta iglesia De Efesios Más sin embargo Más sin embargo Ora Para que esa iglesia Los ojos Les sean abiertos Los ojos espirituales Sean abiertos Para que puedan Entender y comprender No solamente Lo que Jesús hizo Sino el significado Y el legado Que Jesús nos dejó A nosotros Como iglesia Y es un legado ¿Verdad? Que Necesita Seguir expandiéndose Yo soy del creer Que Dios no me sacó De donde me sacó Simplemente para yo Sentarme en una banca Y quedarme Sentado Sino que Algo Algún propósito Dios tuvo Para sacarnos De donde nos sacó Para que nosotros Poder Accionar Y seguir Reproduciéndonos Dentro del reino Para que La gente Conozcan Al Dios poderoso Y el reino Tiene todo lo que Nosotros necesitamos Eso lo implantamos El domingo pasado Hablamos que es Un reino de justicia De sanidad De integridad Y prosperidad Y gozo Y en el reino De Dios Usted va a entender Que Su voluntad Y dominio Ejercitado En la tierra Es el dominio Que el estableció En los cielos Por eso esta oración Cuando Jesús Les habla A sus discípulos Y sus discípulos Le piden a el Enseñanos a orar ¿Verdad? Porque Yo me imagino Que Y eso soy yo No tiene que estar De acuerdo conmigo Que a lo mejor Sus discípulos En algún momento En alguna circunstancia Observaron tanto Y tanto a Jesús Y vieron tantos milagros Y tantas cosas Diferentes A lo que ellos Estaban acostumbrados A hacer Que le dijeron A Jesús Pues mira Enseñanos a orar Porque que nosotros Estamos haciendo ¿Verdad? Es como Que nosotros estamos haciendo Que estamos orando Que no nos está funcionando Que tu ora Te vas al monte Orar allá arriba Vuelve para atrás Virado Explícame eso Porque Y Jesús le dice Bueno Pues mire Cuando vayan a orar Lo primero que Necesitan hacer No hagan Como la demás gente Haciendo vanas repeticiones Eso no va a funcionar Aparte de que De lo que hablé el domingo Creo que No estaría de más decir Que muchas veces Cuando nosotros Estamos constantemente Repitiendo Lo que estamos Manifestando Una inseguridad En nosotros mismos De que Dios No nos está escuchando O que verdaderamente Como dije yo el domingo ¿Será que al Dios No le gustan los pinchos? A mi me gusta Y por eso no me contesta Bendito sea el cordero Y son cosas que 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 Verdaderamente Cuando usted la lee En la escritura Son impactantes Porque Jesús Le dice Le dice Literalmente Mira cuando vayan A hacer una oración No vayan con repeticiones Como hacen estos locos Al lado allá Hablándole de De los fariseos Y toda esta gente Que quieren Que los vean En las sinagogas Orando Y están todo el día No, no, no Cuando vaya a orar Métete en tu aposento Y yo le establecí A ustedes el domingo Que el reino de los cielos Se establece a través De relación íntima Con Dios Eso es algo bien Importante Que lo podamos entender Porque la relación Íntima De usted Con Dios Va a desarrollar En usted Una suma De cosas Que Dios Necesita Elaborar En nuestra vida Para que se manifieste El reino Amén Entonces Jesús Le enseña Orando Y le dice Cuando vayan a orar No hagan No hagan Como esta gente Hacen Hagan de esta manera Pero dice algo Bien particular Y en el versículo 10 Cuando está Explicándole a ello Específicamente Dice Venganos tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Es decir Nuestra regla Y nuestro modelo Estén los cielos No está en la tierra No está en la tierra Nosotros podemos Implementar Nuestras ideas A conveniencia propia Pero Jesús Establece Que para que venga El reino A nuestra vida Tiene que ser Como se hace en el cielo No como se hace en la tierra ¿Me están entendiendo? ¿O están? Que se haga Como se hace en el cielo Ahora les enseño a orar Y le dice Venga tu reino Eso algo poderoso Porque es un paréntesis ahí Venga tu reino No nuestro reino El reino de él Y que se haga tu voluntad No la nuestra Sino la de él Como en los cielos Así también en la tierra Es decir En el cielo La gente Operan solamente Bajo una sola voluntad Y es la voluntad de Dios En el cielo La gente No dan opiniones Primero que no pasan La línea Para llegar allá arriba En el cielo Solamente hay una voluntad Es la voluntad de Dios Y cuando estemos allá Vamos a estar adorándole En todo momento Vamos a estar viviendo Un tipo de vida Muy diferente A lo que es la tierra Ahora Ahora el cielo Establece unos parámetros Para nosotros Que si nosotros Nos apoderamos de él Todo lo que nosotros Hagamos En la tierra Que está bajo La voluntad del cielo Se va a establecer En reino En nuestra vida Y cuando se habla De reino Está hablando De poder Y de gobierno Amén Y en el reino De Dios Necesitamos entender Que en el reino De Dios Es su voluntad Es la voluntad De él Es su dominio Ejercido en la tierra Como en los cielos Es la influencia Que se expande En el mundo A través de la obra Sobrenatural Del Espíritu Santo A medida que él Trabaja En la vida tuya Y en la vida Mía En nuestra debilidad En nuestras Limitaciones Humanas Pero rendidos Bajo la voluntad De él Por eso usted va a ver Que hay gente Que se rinden A la voluntad De Dios Y Dios Los usa Poderosísimamente Pero cuando nosotros Queremos hacer Lo que nos da la gana Pues Dios No nos usa Como tiene que usarla O sea Dios nos ama Incondicionalmente Dentro de los atributos De la gracia La incondicional De Dios Está en amarnos Usted no tiene que pagar Nada para entrar Al reino de los cielos Simplemente ¿Verdad? Confesarlo a él Como salvador y señores Es el primer Es el primer punto De arrepentimiento Dice la escritura En romanos 10 10 Que si con nuestra boca Nosotros le confesamos A él Nosotros nos arrepentimos Le queremos a él Nuestro corazón Está conectado con él Pues entonces Seremos salvos Ya Con eso no hay problema Pero en el reino De los cielos Se va a usted A dar cuenta O cuando llega allá Se va a dar cuenta De que allá arriba Va una gente Que van a tener Unas cintitas especiales Y unas cositas especiales Usted sabe por qué Porque fueron gente Que estuvieron dispuestos A correr con la voluntad De Dios La salvación Nunca nos va a ser limitada Pero los beneficios De ella Para nosotros Poder movernos Dentro del poder de Dios Hermano A veces nuestra voluntad Es la que para La voluntad de Dios Sobre nuestra vida Es decir Dios quiere todo lo mejor Para nuestra vida Pero no nos podemos Cruzarle brazos Tenemos que rendir Nuestra voluntad Para que Su gracia Y su poder Se manifiesten En totalidad En nuestra vida Yo quiero gozar De la plenitud Del reino Yo no quiero gozar De la salvación Nada más La salvación Es un acto Que Dios lo hizo Gratitualmente Nosotros no merecemos La salvación No hay nadie Que merezca La salvación Él por Por sus pantalones Como dicen allá En mi pueblo ¿Verdad? Por sus pantalones Él lo hizo Usted no tiene que pagar Ningún precio Para recibir la salvación Ahora Para vivir en la abundancia En la plenitud De Dios Nosotros Necesitamos rendir Nuestra voluntad Para caminar Bajo su poder Su autoridad Para que su poder Y su autoridad Se manifiesten En nuestra vida Amen En el poder Y la autoridad De Dios Si usted Va a la escritura Usted va a ver Que su poder Y su autoridad Descansan En su verdad Y es en su verdad Absoluta Que es la palabra De Él Usted da cuenta Que cuando Juan Estaba estableciendo Y Pedro Estaban estableciendo El reino Lo que querían Hacer con ellos Era taparle la boca ¿Verdad que sí? Y cuando ellos Oraban Ellos le oraban A Dios Le decían Señor permite Que tus siervos Hallen gracia y favor Para poder seguir No importa que coja palo Ellos decían Vamos Danos gracia y favor Para hacerlo Porque Si hay algo Que el enemigo Va a querer En todo momento Tratar de opacarle En nuestra vida Es la palabra Que sale de nuestra boca Que tiene poder Porque una palabra Tuya Que está enlazada Con la palabra De Dios Se convierte En un dínamo Amén Cuando usted Se pone de acuerdo Con el cielo Es la voluntad Del cielo Usted rinde Su voluntad Y se pone de acuerdo Con el cielo Y su palabra Está de acuerdo Con la palabra De Dios Eso se convierte En poder Y en autoridad Dígame Y nuestra Su voluntad Y su dominio Descansan Sobre su verdad Que es la verdad De su palabra Y esto es poderoso ¿Verdad? Porque el reino De Dios Cuando usted habla Del reino De Dios El reino De Dios Es el gobierno De Dios Es el poder Y la habilidad De ese gobierno Y la gloria En la atmósfera Del cielo Manifestándose Sobre cuerpo Y gente Que están Totalmente rendidos A él Están totalmente Rendidos A él Que al caminar Rendidos A él La manifestación De él Se manifiesta En nuestra vida Entonces nosotros Lo entendemos Pero cuando nosotros Eso nos pasa mucho A los profetas A las que A veces decimos Una palabra Que no sabemos Por qué decimos Pero Como descansa Sobre una verdad Absoluta Bajo la voluntad De Dios Cuando usted la suelta Tiene tanto poder Que a espaldas De usted Si usted conoce Sucede algo Bien poderoso Sucede algo Bien poderoso Y aquí ha habido Gente que le ha sucedido Eso Que simplemente Se le ha dado Un abrazo Se le ha dado Una palabra Y la manifestación De ese poder De esa palabra Se ha manifestado Y después nosotros Nos enteramos Porque eso va Acompañado Bajo la voluntad Y bajo el poder De Dios Y bajo la autoridad De Dios Descansa El poder Y la autoridad Siempre descalzan Sobre una verdad Y esa verdad Es Dios Amén Es una influencia Que se expande En el mundo A través de lo Sobrenatural A través del Espíritu Santo Cuando nosotros Rendimos nuestra Voluntad A él El reino Es el gobierno De Dios Y el poder Es la habilidad De ese gobierno Y la gloria Es la atmósfera Del cielo Manifestándose En la tierra Cuando Dios Quiere hacer un milagro Simplemente Él como que Le pone una pausa Al tiempo Y manifiesta Ese poder Sobre nosotros Es Dios Interviniendo En una intervención Divina de él Para hacerlo Manifestándose El poder Porque ha habido Una conexión De voluntad Con el cielo Para que se manifieste En la tierra Amén Si el reino De los cielos Hermano No está hecho De palabras Sino de poder El poder De Dios Una de las cosas Que necesitamos Entender Es que desata Cuando uno Predica O cuando usted Está bajando O está viviendo Bajo la voluntad De Dios Desata Poder De acción En otras personas Si nosotros Hemos llegado A un momento De nuestra vida Que hemos llegado Al límite A un límite Tan y tal Total En situaciones Que hemos tenido Y de momento Alguien nos ha Soltado una palabra Y eso nos ha puesto Otra vez En el camino ¿Verdad que sí? Porque esa palabra Desató poder Una acción Del cielo Del cielo y la tierra En conjunto Con la voluntad Rendida De una persona Para bendecir A otro Y donde quiera Que el reino De Dios Gobierna Sobre la tierra O en un individuo Debe haber Una demostración Visible Eso Tiene que estar Ahí Yo le decía A los hermanos En el estudio Bíblico Del 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 martes De que la iglesia La iglesia Vamos a ponerlo De esta manera Nosotros que tenemos La verdad Eso incluye La iglesia Que tengan la verdad Jamás y nunca Vamos a poder Transformar A un judío O a un musulmán Si no hay una manifestación De poder Porque esta gente Tienen que ver Para creer Usted no puede ir Con palabras Y enjelarse A los bofetá Con ellos Con palabras Porque Eso ellos No Bajo las costumbres De ellos Eso no No funciona Su palabra Tiene que estar Acompañada De poder Usted vaya A Israel Y diga Que usted Es un profeta De Dios Que lo van a mirar De arriba A abajo Really Tiene que haber Una manifestación Tiene que haber Algo Que identifique Claro Nosotros no vivimos Por la aprobación De los hombres Pero el mundo Allá afuera Cadece de influencia Porque la iglesia No está manifestando Poder Y autoridad Que necesita Ser manifestada Por hombres y mujeres Que se rinden A la voluntad De Dios Amén Y donde quiera Que haya un individuo Va a haber Una manifestación Jesús manifestó El poder del reino Con milagros Señales Sanidades Liberación Y cada vez Que le anunciaba Las buenas nuevas Del reino El pecado La enfermedad La pobreza Los demonios Y la muerte Fueron derrotados Por ese mensaje Que él traía O por lo que estaba Haciendo en el momento Por eso los demonios Podían ver a Jesús Desde lejos Y le decían Que tienes conmigo Que estaba Bajo la voluntad De su padre Rendido Mucha gente dirán Bueno Jesús Era el hijo de Dios Y por eso tenía Tanta autoridad Bueno Jesús fue el hijo de Dios Pero fue tentado Fue probado Y también En un momento Se quedó solo Dice la escritura Que cuando Jesús fue al Jordán A ser bautizado Por las aguas Y el Espíritu Santo Vino sobre él El mismo Espíritu Lo llevó al desierto No fue el diablo El Espíritu Lo llevó al desierto Y allá en el desierto Él No fue con guapería Decirle al diablo Yo soy el hijo de Dios Yo soy el nieto de Tata Eso no funciona Otro hijo de Tata Y la pela Que le dan a uno En el libro de los hechos Hay una manifestación Poderosa Donde hay unos tipos Diciendo No en el nombre Del Cristo Que predica Pablo Y los demonios Le dieron una pela Al tipo Una pela al tipo Y dijo Espérate A Pablo nosotros Conocemos Y a Jesús también ¿Y quién tú eres? Pues tiene que haber Una manifestación De poder Y donde quiera Que el reino de Dios Gobierna Sobre la tierra Sobre individuas Tiene que haber una demostración De poder No podemos conformarnos Con ser parte De lo común De los cristianos Que solamente van al templo Y regresan vacíos O a sus casas Sin vivir una experiencia Con Dios Cuando vienen a la iglesia Por eso cuando usted Viene a la iglesia Usted es responsable De conectarse con Dios Es más Se supone que antes De llegar aquí Ya usted viene conectado Usted lo que viene A calentar los motores Usted lo que viene es Son carbones Que vienen Encendidos ya Cada uno de su casa Que cuando nos juntamos Lo que vamos a provocar Una hoguera Es un fuego poderoso Y cuando eso sucede Cuando eso sucede La gloria de Dios Se manifiesta Los milagros El poder de Dios La gente se sana No hay que Ni hay que orar por la gente La gente se sana La gente son libertados La gente empiezan A hablar en lengua La gente empiezan A danzar El poder de Dios Se manifiesta ¿Por qué? Porque la gente Si cada uno de nosotros Nos ponemos en responsabilidad A buscar el rostro de Dios Cuando lleguemos a la casa Mi hermano Se llena Porque se llena Amén Si la iglesia Amado Escuche bien esto La iglesia No puede lidiar Con principados Y potestades En maldad Sin el poder de Dios Eso es más serio Que lo que nosotros Podamos pensar Y creer Nosotros podemos estar Escuche bien esto Nosotros podemos estar Empoderados De la gracia de Dios Y para los demonios Eso no significa nada Eso no significa nada Lo que significa es Que usted sea una persona Empoderada De poder y autoridad Porque está rendido En voluntad A Dios Que cuando usted Haga una declaración Maletango Es más Ni tan siquiera Sucede como le sucedió A Jesús ¿Qué tiene con nosotros? Porque desde lejos Te van a identificar Desde lejos Ellos mismos Van a reconocer Que sobre tu vida Haya una autoridad Tan y tan poderosa Que a veces mismo Nosotros mismos No lo sabemos Que la cargamos Amén Y la iglesia No puede lidiar Con estas situaciones Sin poder Esta generación No se Hermano Esta generación Se ha acostumbrado A simplemente Entrar en enseñanza Sin entrar en el poder De la enseñanza ¿Me entienden? Sin entrar en la enseñanza O sea Sin adrentarnos A la enseñanza Usamos enseñanza Para protegernos Pero no nos metemos En ella Para aplicarla Para poder vivir Por ella Y poder Sanar gente afuera Poder transformar Al mundo Que lo necesita Poder llevar Un mensaje Transformador A la gente Y poder manifestar El poder sobrenatural Que Dios Ha depositado Para nosotros Amén Si mire Si algo Yo he podido aprenderle En estos 28 años De matrimonio Que dicho sea de paso En junio Cumplimos 28 años Aleluya Aleluya ¿Cuánto te daban A ti? Tú dijiste el viernes ¿Cuánto te daban El viernes? Tú dijiste que el viernes Tres meses Está bien A nosotros nos dieron ¿Cuánto? Más o menos Estamos en la misma liga Y eran líderes De la iglesia Bien chévere Yuyin A ti también Wow Y si algo Yo he podido aprender En estos 28 años Escúcheme bien esto Hermano Estos 28 años De casado Es que La intimidad Y la relación Demanda compromiso Vuelvo a repetir Eso otra vez Que la intimidad Y la relación Demanda compromiso 28 años Vamos a ponerlo De esta manera Yo no puedo Estar por mi esposa Para yo satisfacer Mis deseos Porque mi Intimidad Y mi relación Con ella Me demanda A que yo le demuestre Amor a ella Mir Escuche bien Demuestre amor a ella Mi intimidad Y mi relación Con mi esposa Demanda A que la persona Que está al lado De ella Sea un cumplidor Que sea una persona Que accione Que sea una persona Que proteja Que sea una persona Que esté en común Aunque muchas veces No lo estamos En común De acuerdo Por nuestras metas Que nos hemos trazado ¿Me entienden? Y es algo Que demanda Compromiso Tú eres una pieza Clave Dentro del propósito Para expandirle El reino Amado Y tu relación Y tu intimidad Con Dios Si no demanda Compromiso Sobre tu vida Entonces necesitas Intensificarla Y buscar Que está sucediendo Que te está robando Esa conexión con Dios Porque nuestra En toda intimidad Y relación Hay una demanda Que se llama Compromiso Es imposible Acercarnos a Dios Vivir bajo la presencia De Dios Y no querer Influenciar a otros A que estén En la misma Es imposible Tu relacionarte Con Dios Y estar en una intimidad Con Dios Y salir de ese lugar Y pasarle por el lago A un hermano Y vivir como si nada Tuviera Es imposible Eso no Compagina Que se dice eso No machea Como dicen allá En Miami ¿Ah? Si O en Cuba No cuadra Es imposible Que usted se meta Dentro de la presencia De Dios Y salga de ahí Odiando a un hermano Eso no concuerda Es imposible Que usted tenga Intimidad Y relación Con Dios Y Y Y hable en lengua Y no pueda Controlar su lengua Bendito sea ¿Verdad? Eso no concuerda Mi hermano ¿En qué cielo Concuerda eso? ¿En qué cielo Concuerda eso? Porque en el cielo Eso no se practica Eso no es así Es imposible Amado Que usted entre A los atrios Del Señor Y entre Ante la presencia De Dios Y entre En una relación Íntima Con Dios Y después Viva como si no Usted fuera El último Coca-Cola En el desierto O que No le interesa Nada de las cosas Del Señor Eso es imposible ¿Qué ha pasado Con el pueblo De Dios Que ya ha perdido El amor Por las cosas De Dios? David decía Un día En tus atrios En tu casa Es mejor Que mil Fuera de ellos Uno de los salmos Preferidos Es el salmo 27 Y David Proclama En ese salmo Algo Y dice Porque en el día Del conflicto O el día Del problema Tú me vas A esconder En tu morada Y cuando David Establece En este salmo Habla de tres principios Bien grandes principios ¿Verdad? Que habla Que dice Jehová es mi luz Número uno Mi salvación Y habla de temor Como tercera parte O sea Cuando tú estás Ante la presencia De Dios El temor Desaparece Porque dentro Imagínese usted En mi relación Personal con mi esposa Y en mi intimidad Que yo vaya A tener intimidad Con mi esposa Y me dé temor A ser con ¿Por qué? Si la amo ¿Por qué? Si estoy con ella ¿Por qué? Si he sido He tratado de ser fiel Toda la vida a ella ¿Por qué? Si he tratado de suplir ¿Por qué? Voy a tener temor De algo A que yo amo Entonces necesitamos entender Hermano Que en la relación Y en la intimidad Se produce La demanda De compromiso Porque tú eres Una pieza importante Dentro del propósito Para expandir el reino Dios No hizo Lo que hizo Simplemente contigo Para que tú vivas Una vida de felicidad Me explico Dios Te dará felicidad Pero Dios No te llamó Para decir Salve a uno Mire Escúcheme bien Lo que voy a decir Porque esto es serio Lo que voy a decir Dios no Anda buscando gente Para salvarla Dios está Dispuesto A transformar gente Nosotros Pertenecemos A ese lado Nosotros fuimos Creados por él Nosotros tenemos La imagen de él Nosotros tenemos El ADN de él So Dios Lo que está Atrayéndonos Para reconciliarnos Con él Para que podamos Invertir Lo que es él En la tierra Para que otros Puedan conocer Que Dios es real Que el Dios Que te creó A ti y a mí Es un Dios real Que no está muerto Que resucitó De los muertos Y a mí Mire Me fascina Ver Y leer la escritura Cuando Jesús Habla del reino Porque Jesús No habla del reino Como hablan Estos grandes Predicadores De ahora No, no, no Mire lo que Jesús Dice en Mateo 7 21, 23 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino A los cielos Escuche bien Si no el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Esto no lo dijo Pablo No lo dijo Pedro No lo dijo Juan No lo dijo ninguno De ellos Eso lo dijo El autor Y consumador De la fe El que pagó El precio En la cruz del Calvario Me dice Tú sabes que Tengo mucha gente Llamándome Señor 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 Pero ni tan siquiera Pueden hacer mi voluntad Dice la escritura En esos mismos versículos Muchos me dirán En aquel día Escuche bien eso Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Escuche bien Hay señales Que no están excluidas En este paquete El único que está excluido Es el paquete Que nosotros le queremos vender A Dios Cuando aparentamos Estar haciendo la voluntad Y estamos No la estamos haciendo Jesús fue radical Escuche bien Esto lo dijo Jesús No lo dije yo Mateo 7, 21, 23 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Y muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Entonces dice él Les declararé Escuche bien La palabra declararé Es una palabra Que Jesús está hablando Porque la va a hacer En un futuro No es que lo está diciendo Para ese momento Es que en el momento Escuche bien Porque Jesús Le está hablando Una palabra Que no solamente Es presente Está hablando Una palabra Que es futura Porque un día Tú y yo Vamos a estar Delante de la presencia De él Y le diremos Señor Mira lo que hice Mira cuánta gente Trae Y él te dice Párate, párate, párate Señor, 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 Señor Profetizaste Hiciste esto Pero te quedaste corto De hacer la voluntad No es que no vamos A entrar al reino De los cielos Vamos a pasar Para el reino de los cielos Pero nos vamos A perder la felicidad Nos vamos a perder Tantas cosas Que pudimos tener Aquí en la tierra Por no hacer su voluntad Y la voluntad cuesta Porque a veces Queremos hacer cosas O sea A veces tenemos Que hacer cosas Que no queremos hacer Jesús dice No conocí Pautados de mí Hacedores de maldad Por supuesto Muchos creyentes No entenderán El propósito Ya que en el reino De Dios No tiene ubicación Ni espacio Sino que está Entre todos Dice Y el gobierno divino Desde el plano espiritual Hacia el plano material Jesús hace algo Bien poderoso Porque tu voluntad Tiene que estar Totalmente rendida a Él Usted puede tirarse De rodillas Todos los días A reprenderle El demonio De la enfermedad Que lo está Acosando Todos los días Mire, Cátira Enculman Oró Por tanta gente Para que se sanaran Y murió enferma Miren Un hecho Bueno, no voy a estar lejos Ayer fue uno de los días Más difíciles Para mí Bien difícil No voy a contar Cosas que me sucedieron Pero me sucedieron Una cosa detrás de la otra Y una cosa detrás de la otra Y una cosa Y fue el día Que más lloré Por la gente Fue el día Que me llamaban gente Para que llorara por ellos Me pasó como un día Que fui a Chile En el No recuerdo Que año fue Pero hace más de 10 O 15 años Fui a Chile Y estando en Chile Antes de ir a Chile Había tenido una trifulca Con mi esposa Había dormido En el sofá De mi casa Y cuando llegué a Chile Me utilizaron Para ministrar La matrimonio Mire y ve La gloria de Dios Bajo eso ¿Sabe por qué? Porque mi voluntad Estaba peleando Conmigo mismo Pero es el Señor Si esto me trajiste Aquí estoy Voy a rendirme A tus pies Úsame con poder Que la gente Se han transformado Que la gente Se han edificado Que la gente reciba Escuche bien Eso no se trata De ti Ni de mí Eso se trata Del Dios del cielo Se trata Del reino De los cielos El reino De los cielos Opera en justicia Y eso es algo Que usted y yo Nos quedamos cortos Amén Jesús cuando le enseñó A sus discípulos Orar Le estableció Un principio Poderoso Dijo Sea tu voluntad En la tierra Como en los cielos Es decir El reino De los cielos Está regido Por la voluntad Del cielo Y no por la conveniencia De la tierra Amén Es necesario No solamente Ver el reino De Dios Sino entrar En el reino De Dios Son dos cosas Diferentes No es que podamos Ver el reino De Dios No es que digamos Estamos en una iglesia De reino Es que podamos Entrar En el reino De Dios Porque cuando tú Entras en el reino De Dios Se supone Que se tienen Que producir Unos frutos De acuerdo a la manera Que Jesús Hablaba del reino Permanecer En el reino De Dios Es un proceso Que implica Perseverancia Jesús le establece A Nicodemo Nicodemo Estaba viendo El reino De Dios De lejos Y se le acerca A él Para entender Que era el reino De Dios Le dijo Señor Yo sé Que tú vienes Del padre Tú vienes De parte de Dios ¿Sabes por qué? Porque hay unas señales Que te siguen Hay unos prodigios Hay unas cosas Evidencias Que evidencian De verdaderamente Que el reino De Dios Está sobre tu vida Y cuando Nicodemo Hace esta declaración Jesús le dice Ok pues te voy a explicar Lo que es el reino De Dios Tienes que empezar Por el arrepentimiento Tienes que nacer De nuevo Es un cambio Es una transformación Es una mentalidad Y cuando haces El cambio De mentalidad Lo primero Que Dios Necesita Que nosotros Hagamos Es que nosotros Tenemos que dejar De ser yo El Espíritu Santo Opera Bajo gente Que no tiene resistencia ¿Sabes por qué? Porque es Dios Mismo Haciéndolo La carne Lo que puede producir Son elementos De la carne El Espíritu Puede dar fruto Y el fruto Del Espíritu Es lo que se manifiesta Es decir No es tuyo Ni es mío Es del Espíritu Que lo manifiesta Es el Espíritu Mismo Que lo hace Es Jesús Mismo Que lo hace Es Dios Mismo Que lo hace Lo hace Él El reino De Él La justicia De Él El amor De Él El poder De Él La manifestación De Él Las señales De Él Los prodigios De Él Lo hace Y en el reino De Dios Aprendemos Asimilamos Y vivenciamos Lo que es el Evangelio Escuche bien esto Amado Dios te puede Empoderar Pero primero Necesitamos morir Si Dios Está deseoso De empoderar Gente Que caminemos Como cartucho De dinamita Que donde quiera Que pasemos Como Pedro Que la gente Hasta con las sombras Se sanaban Pedro caminaba Por los sitios Y la gente Se sanaban Los demonios Se iban a correr Donde quiera Que los discípulos Llegaban Había una manifestación Poderosísima Se supone Que donde usted Y yo lleguemos Tiene que haber Manifestación Tiene que haber Empoderamiento Total De Dios En nuestra vida Es caminar Con la autoridad De Dios En nosotros En este cuerpo Débil En este cuerpo Que Que tiene limitaciones En este cuerpo Que muchas veces Se resiste Dios quiere trabajar Porque no es nuestra gloria Es la gloria De él En nuestra vida No es nuestro poder Es el poder De él En nuestra vida No es nuestro Espíritu Santo Es el Espíritu Santo De él Operando en nuestra vida Y aceptar Y aceptar al Señor Jesús Como único Y suficiente Salvador Solamente es el comienzo Del proceso En el reino de Dios Aprendemos Asimilamos Y vivenciamos El Evangelio Dios Como dije anteriormente Dios nos puede empoderar Pero necesitamos morir Nuestra carne No puede estar muy vivita Queriendo manipular Las cosas de Dios A nuestra conveniencia El lugar donde Escuche bien En el lugar donde te rindes Es el lugar donde Vas a ser empoderado Si tú te rindes En adoración a Dios Créeme que tu adoración Va a ser tan poderosa Dios te va a empoderar Si tú te rindes Totalmente Tú quieres ser Un buen predicador Usted te rinde Escuche bien esto Porque hay gente Que quieren ser Tremendos predicadores Y todavía Están en el presente Caminando Bajo el poder de Dios Bajo la gracia de Dios Escuche bien esto Pero todavía están esperando Que Dios le abra su boca Para poner palabras Como decía El viejo testamento Abre tu boca Que yo pondré palabras Eso no funciona así No funciona así Si algo Usted puede aplicar De la vida natural A la vida espiritual Es que para todo Lo que usted ama Usted se prepara Usted quiere ser Un buen maestro Usted va a ser Un buen maestro Estudiando Porque ningún maestro Llega a ser maestro Sin estudiar Es o no es así No es que Dios Estalla arriba Con topo Diciendo Deja a ver a quien Le vamos a regalar Ahora el don De la maestría Espérese ¿A quien tú vas? ¿A quien tú vas? ¿Verdad? Entonces El empoderamiento Viene En las áreas En que nosotros Nos rendimos Dios manifiesta Dentro del reino de Dios Se produce una transformación Y un crecimiento Personal y espiritual Me gusta la escritura En Ezequiel 36 Dice Os daré corazón nuevo Y pondré Un espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón De carne Y estoy hablando De algo que es profético Para el tiempo Del cumplimiento Para el tiempo Del cumplimiento Del Mesías El profeta está hablando Aquí Y les voy a quitar El corazón de piedra Les voy a dar Un corazón de carne Y pondré dentro De vosotros Mi espíritu Y haré Que andaréis En mis estatutos Y guardaréis Mis preceptos Y los pongáis Por obra ¿Cómo lo dice Pablo En el nuevo pacto? Efesios 2 8 Dice Porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Y esto no procede De ustedes Sino que es el regalo De Dios Escuche bien Es el regalo De Dios No por obra Para que nadie Se jacte La salvación No es Algo que usted Pagó el precio Sino es un beneficio Que Dios nos dio A nosotros Ahora escuche bien esto Porque Y eso no se para ahí Porque somos Hechura de Dios Número uno Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Dispuso de antemano A fin De que lo pongamos En práctica Mire Usted no puede pagar Por su salvación Porque Dios Lo hizo por ti Y lo hizo por mi Pero fuiste Escuche bien Fuiste creado En Cristo Jesús Escúcheme bien Cuando Dios Le habla a Jacob En Isaías 43 Dice algo Que es poderosísimo Busque esa Isaías 43 Para que usted A lo que Dios Le dice a Jacob En estos versículos Porque es el mismo Proceso en el que Dios a nosotros Mire la escritura Dice En Isaías 43 Hablándole Dice Ahora así dice Jehová Creador tuyo O Jacob Y formador tuyo O Israel Está hablando De un mismo Hombre Pero está hablando De un hombre Que fue creado Por Dios Pero está siendo Formado Por Dios Está siendo formado Por Dios Y cuando Pablo Habla de esto Dice Entendamos que La salvación No es algo Que usted puede Pagar Pero en Cristo Pero en Cristo Jesús Creados en Cristo Jesús Si comprados Por la sangre De Cristo Jesús Fuimos preparados Para buenas Obras Las cuales Dios dispuso De antemano A fin de la que Las pongamos En práctica En otras palabras Como dijo Jesús Dar por gracia Lo que por gracia Recibimos Es decir Yo pagué el precio Por ti Un precio Que tú y yo No podemos pagar Ningún hombre Lo puede pagar Yo lo pagué Con la sangre De mi hijo Pero en mi hijo Bajo la sangre De mi hijo He dado Para que hagas Buenas obras ¿Para qué? Para que tú puedas Traer a otros Al reino Para que tú puedas Decir a la gente Que Cristo es real Que para que tú puedas Orar por los enfermos Y decirles Recibe sanidad En el nombre de Jesús Para que tú puedas Declarar palabra A alguien Para que tú puedas Ejercer Lo que es el reino Para otras personas ¿O usted cree Que Dios Está cegando En el cielo Y dice Bueno Déjame salvarlos A todos Pablo decía ¿Quién? ¿Cómo irán? Si no hay quien Le predique Alguien lo tiene que hacer ¿Cómo irán? Si no hay quien Le hable Es decir Alguien lo tiene que hacer Dios no lo va a hacer Dios no va a bajar Del cielo a hacer Él no lo va a hacer Aún si Él quisiera Que las piedras Lo adoraran a Él Él lo hace Pero dígale Que está a su lado No deje que ninguna piedra Adore a Dios Mejor que tú Escuche bien esto Amado Y voy cerrando Con esto Dios puso Un dispositivo En ti Para accionar El Espíritu Santo Que está en ti Y ese dispositivo Jesús lo explica En Lucas 4 18 Y explica El por qué El Espíritu Santo No es dado A nosotros El Espíritu Santo Más allá De redalguirnos De enseñarnos De guiarnos De consolarnos Consolarnos Y todo eso Trae sobre nosotros Una responsabilidad Eso dice El Espíritu Santo Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para Para qué Mire que yo he leído Esos versículos De arriba a cabo Y no he encontrado En ningún Verso de eso Que diga Que es para trepar paredes O que es para Que nosotros Nos sentamos Contentos Y nos echemos Reito al día Y después Nos vayamos Para la casa Abojecido Dice El Espíritu Santo Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para Nos fue dado Con un propósito Si el propósito De Jesús Hubiese sido Simplemente salvarnos Y cerrar el libro El Espíritu Santo No hubiese venido A la tierra No hubiese sido Enviado El Espíritu Santo Es decir Jesús hubiese muerto En la cruz del Calvario Y fácilmente Le decía a la gente Bueno Si es en el libro No escriban Nada más De la escritura No va a haber Más cumplimiento No va a haber Un apocalipsis No va a haber Nada No va a haber El mensaje De las siete iglesias No va a haber Nada más Cada cual Váyense Para su casa Disfrute A la mujer De su vida El esposo De su vida Y vivan Como ustedes De la gana Pero Él dice En esta escritura El Espíritu Santo Se nos fue Deado Para algo Diga Acción Si a Dios No le sorprende Que tú tengas Tremenda casa Ni le sorprende Que tengas Tremendo apartamento Ni que tengas Tremendo carro Ni tremenda cuenta De banco Ni que tengas Tremenda fe Hermano Pero si hay algo Que a Dios Le impacta Es un hombre Y una mujer En acción Es ver un hijo O una hija Que haya sido Fiel En lo poco Para él Darle Más Si en lo poco Mere fiel En lo mucho Te pondré Eso es Poderosísimo Es necesaria La acción Para poder Extender El reino Sabe Santiago Le dice A la gente Sabe que Tú tienes fe Vamos a aplaudirte Tremendo La fe es necesaria Dice la escritura Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Hebreo 11 6 Crea que le hay Y que es Galadorador De los que le buscan Pero Santiago Se va un poquito Más profundo En esto Le dice Sabe que La fe Sin obra Es muerta Porque la fe No nos No es Dada a nosotros Para nosotros Almacenar La fe No nos Fue dada A nosotros Para tener Una conexión Directa Con Dios Y en esa Conexión Con Dios Volvernos Nosotros Como gente Egoísta Donde El mundo Se puede Caer Y ya Santiago Dice Si tu tienes Fe Y yo tengo Obra En otras Palabras Santiago Dice Sabe que Tu hablas Mucho Y yo Hago Mientras tu Estas loco Hablando Y estas Loca Hablando A todo Lo que Da Yo estoy Trabajando Y haciendo Porque la Fe sin Obra Es muerta No tiene Efecto Alguno Entonces Dentro Del Reino Nosotros Necesitamos A fe Para poder Creer Todo lo que Dios Esta diciendo Que va a Hacer Pero Llevarlo A la acción Para ver A Dios En acción A el Mismo En acción Mire que Que poderoso Es esto Yo le Garantizo A cualquier Persona Porque lo He podido Experimentar Que usted No tiene Que sudar Para hacer Esto Porque lo Hace Dios Mismo Lo que Único Que Dios Necesita Es nuestra Voluntad Para hacerlo Pero si Nuestra Voluntad Está Amarrada Al yo Mi Mi Como dice Joyce Meyer Mi Mismitito Como decía Un borracho De mi Pueblo Mi Mismitito El Jimmy 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 Gogo Pá Jimmy Jimmy Pá Dios Dios puede Hacer más Con nuestra Disposición Y Dios Nos puede Dar más A nosotros Con nuestra Disposición Pero con Una disposición En acción Una disposición En acción Donde Nosotros Nos acerquemos Nos apoderemos De esa Presencia De Dios Y podamos Transferirse Al mundo A gente Que no Conocen A Dios Vamos Transferirse A la gente Que necesitan Una oración De sanidad A alguien Que necesita Una bendición De una prosperidad A alguien Que necesita Conocerle Y la acción Dentro del reino Es sumamente Importante Porque el reino De los cielos No es palabra En el cielo No va a haber Un departamento Que se llame Palabrería En el cielo Jesús lo describe De esta manera Hijo En lo poco Tú me has sido Fiel En lo mucho Te pondré Entra Entra Digo Entra 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 En el gozo Del Señor Descansa En el Señor Has peleado La buena Batalla De la fe Como dijo Pablo Por eso era Pablo Estaba tan seguro Decía ¿Sabe qué? He peleado La buena Batalla De la fe Y una batalla Usted no la gana Si no pelea Nadie Ha ganado Ninguna batalla Y ha cruzado De brazos Nadie Ha ganado Una batalla Esperando Que alguien Haga algo Por él Jesús Lo hizo Todo ya Lo que Necesita Es que Nosotros Rindamos Nuestra voluntad Para poder Él hacer Lo que Él Quiere Hacer Aleluya Vamos a dejarlo Ahí Vamos a dejarlo Ahí Vamos a dejarlo Ahí Yo el domingo El domingo Tiene las madres Yo le voy a traer Un poquito De algo De las madres ¿Verdad? Aleluya Pero el reino De los cielos Hermanos No es palabra Mire Mi esposa Es testigo De esto Que voy a decir Nosotros Estuvimos Dieciocho Años Y el hermano Alfonso Yo sé que me va a decir Que es cierto Lo que yo voy a decir O sea De ese De ese evento No pero Él va a entender Lo que voy a decir En los dieciocho años Que mi esposa Y yo Trabajamos En el ministerio De las cárceles Tuvimos la oportunidad De estar En una prisión En Daytona Y en Daytona Pasó algo Bien peculiar Y es que Uno de los hermanos Que estaba yendo A la prisión A digo A los servicios Se levantó Y el pastor Le dijo Ahora vamos a tener A fulano y tal Que nos va a decir Los primeros cinco capítulos Del libro de Romano ¿Se acuerda? Y se paró Y estuvo ahí Pero versículo Por versículo Ahora él me va a entender Era un cubano En Cuba Se le enseña a la gente A aprenderse cosas Se saben las cosas Pero Una cosa es tu recitar La palabra Y otra cosa Es vivir la palabra A mi me impactó Tanto ese hecho Porque Al cabo de Dos domingos Tres domingos Luego Yo fui Y el muchacho No estaba viendo Los servicios Y este muchacho Aprendió Cinco capítulos Del libro Romano Y los muchachos Me dicen No muchacho Está por ahí Al garete Y tú lo llegas A ver Eso no concuerda Sabes que El enemigo Se conoce La palabra Si hay algo Que Jesús Usó Para darle Por el cocote Al enemigo Cuando fue llevado Al desierto Fue y le dijo Escrito está Y cuando Jesús Le dijo al enemigo Escrito está Créame que el enemigo Sabía de lo que Jesús estaba hablando Si Él sabía Él sabía Cuando Jesús Escuche bien Cuando el enemigo Se presentó En el Edén Él sabía Lo que estaba haciendo O con que Dios te dijo Usó la misma verdad La tergiversó La trabajó Entonces el hombre Le rindió su voluntad Al conocimiento Porque La curiosidad Fue tanta y tanta Que dijo No yo quiero conocer De verdad El bien y el mal Y ya Y le entregó Pero el enemigo Conocía El patrón Que Dios había establecido Y lo que Dios le había dicho A Adán y Eva Literalmente Él fue donde Eva Disfrazado De lo que fuera Dijo Si fue una culebra Un canguro Lo que fue O si fue una manzana Lo que comió Una pera Eso no viene el caso Él dijo Oh con que Dios Te dijo Ella no le Ella O sea Con que Dios Te dijo Sabrá Dios Si lo que Dios Quiere es esto La palabra La palabra Con acción Con poder Tiene más validez Que la palabra En sí Tiene que ir Acompañada De poder Y de acción Y eso lo establece La escritura Usted lo puede leer Como usted quiera Inclusive Si usted se va Al libro De revelaciones Cuando Cuando el ángel Cuando Juan Está escribiendo Sobre las Sobre las iglesias Usted va a ver En cada uno De ellos Un distintivo De algo Que dejaron De acción Y dentro De esa conversación En el libro De revelación Usted va a notar Muchas cosas Que conllevaban Acción Conllevaban Acción Un ejemplo De ello Dice Cuando tú Fuiste caliente En algún momento Pero ahora Está tibio ¿Qué ha pasado Contigo? Por cuanto Eres tibio No frío Ni caliente ¿Qué dice él? ¿Por qué? Dejaste de accionar En algo Y hay otra ocasión Donde le dice Y habla de su Primer amor Y le dice Por tanto Mira a ver ¿Dónde caíste? Ahí Y vuelve otra vez Y recupera Tu primer amor Porque siempre Tiene que haber Una acción Y eso es el libro De revelaciones Hermano Ahí usted puede Leer la escritura Y usar todas Las justificaciones Que usted quiera Desde el libro De Génesis Hasta Hasta el último libro Antes de revelación Y lo que está En revelación Es lo que vale Porque ahí está Eso es lo final Ahí no hay que si No que si el libro De Mike Morrow Que si el libro No no Que dice el libro De revelaciones Que está ahí Porque ese libro Es el que nos va a decir A nosotros Lo que hay Es Jesús Es la voluntad Del cielo Para la tierra Es nuestro tiempo final Cierra sus ojos Aleluya Mi alma te alaba Señor Padre te doy gracias Por esta palabra Te doy gracias Por esta serie Y te pido Padre Santo En el nombre Poderoso Jesucristo Que tú nos ayudas A expandir el reino Aquí en Jackson Podamos accionar Lo que día a día Tú nos das Podamos vivir Conforme a tu voluntad Y no a la nuestra Conforme a tu reino Conforme a tu Al cielo Y no conforme A la tierra Señor Nuestro patrón Está en los cielos Nuestra voluntad Es la del cielo Te doy gracias Señor Por habernos hecho hijos Padre Santo Señor Te doy gracias Por bendecirnos Te doy gracias Por llevarnos Te doy gracias Por crecernos Padre Glorificate En la vida nuestra Señor Que día a día Podamos vivir más Dios Bueno Aleluya Bajo tu voluntad Venganos tus reinos Señor Hágase tu voluntad Damos gracias Por tu amor Tu misericordia Tu bondad Tu gracia infinita Señor Gracias por hacer Cosas que Por nosotros Señor Que no teníamos El valor Para hacerlas Señor Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu palabra Gracias por el poder Gracias por la acción Padre En este momento Señor Nos disponemos A dar lo mejor De nosotros Para ti Señor Queremos ofrendar Padre Santo Señor De corazón Sabiendo Señor Que tú nos has dado Más De lo que poseemos Gracias por Trabajo Gracias por Tu voluntad Gracias por la Finanza Gracias por todo Lo que está haciendo Declaramos bendición Y prosperidad Sobre los hijos De la casa Declaramos en el nombre Poderoso de su Cristo Una expansión Total en la finanza Padre Que puedan crecer Padre Santo Señor De manera poderosa Y puedan utilizarla Sabiamente Para el reino Y para Para el deleite Padre Santo Señor De su familia Padre Bendigo Su familia Bendigo sus hijos Bendigo sus generaciones Padre Declaramos el bien Sobre cada uno De los que nos están viendo A través del internet Padre Te bendecimos Te damos gloria Honra Padre En el nombre Poderoso de Jesucristo Amén Y amén Aleluya Acuérdense mañana Que hay clase De A las 10 De Amén